Y ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca No toques, corre, es tu turno, es tu turno Hola Soy hermoso, perfecto, precioso, me adoras, soy su niño bonito